Música Hola aquí Miquel Gamex con un nuevo video y hoy les traigo Geometry Dash Sub-Zero Y bueno, nada más les digo que mañana no se vayan a perder la serie de Fred Fire Y sería todo, yo me despido, bye ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! Y bueno, como les dije al principio no se vayan a perder la serie de Fred Espero que les haya gustado, pre-star que ya todos lo conocerán Y hasta la próxima ¡Chau! ¡Próxima!